¿Qué tal Rubén? ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos en la oficina de quejas. Rubén, ¿qué pasó? Bueno, no, el camino mío es el camino a Espinillo. Ajá. Lucio Mancilla y Tomá camino a Espinillo. Sí, boca de lobo a la noche ahí. ¿Eh? Es una boca de lobo cuando doblás por ahí. Sí, 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 pero bueno, yo de noche sé venir a cuidar acá. Pero bueno, esto fue el domingo a la mañana. Bien. Porque, bueno, hay testigos que lo vieron, pero bueno, no sabían que iban del campo mío. Lo vieron dos en moto, que se llevaron una bicicleta también de acá del campo. Ajá. Y bueno, y llevaron las ruedas del acoplado. ¿Viste? ¿Las ruedas del acoplado? Las ruedas del acoplado. Se tomaron el trabajo, vinieron con llave, han estado trabajando el domingo toda la mañana. Impresionante cómo te quedó. Como la una, una y pico, que, o sea, ya estaba la llovina media fuerte y el camino estaba medio patinoso ya para andar ahí. Claro. ¿Eran muy nuevas o más o menos? ¿Las cubiertas? Sí. No, no, cubiertas usadas, las que se usan en el acoplado, pero estaban buenas. No, porque viste que hay un problemón ahora con el transporte, con las gomas, con el gasoil y demás, con el transporte internacional. Pero en este caso es un acopladito. Un acoplado rural. Sí, un acoplado rural. O sea, que es alguien que... Y en este caso, en este caso, bueno, no sé si es tener suerte que no se me llevaron el acoplado. Claro. Pero acá tenían el encargue de goma, viste. Claro, eso es lo que pensé. O sea, tiene que ser un robo de alguien o que las necesita para su propio acoplado o que alguien le dijo, che, estoy necesitando dos gomas de acoplado, tráemela. Sí, sí. Que te las compro. ¿Qué valor tiene eso? Me dejaron una, llevaron tres. No hicieron tiempo a sacar la otra. La lluvia no los dejó. Sí, pero bueno, en este caso me faltó las gomas del acoplado, se llevaron, pero uno está cansado de los robos. Sí, sí, por eso. Por eso estamos acá en los... Porque en el tema del vivero, los plantines, no es vida lo que hacemos porque tenés que estar cuidando los plantines, que no te lo afanen, porque si no vienen, te afanan en un rato una sartenada de plantines. Pero bueno. Rubén, que Rubén. Mientras que toda la justicia esté a favor de los chorros, porque la justicia está a favor de los chorros, porque, viste, si nosotros le pegamos un tiro a esta malata, nosotros vamos presos enseguida. No, no, pero pará, pará. Ahí aparecen diez patrulleros en el campo. Pará, Rubén. Pero cuando uno llama, por ahí, lo único que no me puedo quejar de la patrulla rural, hasta ahora, ahora vamos a ver, porque ahora hay un comisario nuevo, que yo anoche estuve reunido, y me atendió muy bien, viste, bueno. Tenorio. Él prometió que van a andar, y eso vamos a ver, porque el comisario que estaba anterior dejaba mucho que desear, mucho que desear. O sea, si era comisario le quedaba la palabra, nomás, porque daba mucho que desear. Y yo en muchos casos que he tenido de robo de planta, he llamado a veces acá a la comisaría de San Pedro, porque por ahí llama, porque le queda más cerca venir un móvil de acá, que lo de la patrulla rural, si están allá, le queda más lejos, y lo de la patrulla rural, de la comisaría de San Pedro, primero cuando uno llama, se preguntan, ¿quién habla? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos soltero? O sea, no están capacitados ni siquiera para atender el teléfono de la comisaría de San Pedro. Ni siquiera están capacitados, es una vergüenza. Pero después tómame todos los datos que quiera, pero primero manden el móvil a la dirección que te estoy dando. Claro, obvio, obvio. No, no, no. Y después que muchas veces me dicen, no, ese lugar le pertenece a patrulla rural. O sea, se tiran la pelota uno a otro. Y nosotros estamos en el medio de la nada, ¿viste? Rubén, respecto de esto que referís, de que te han robado tantas veces y que estás cansado, que estás podrido, bueno, estos te rebalsaron el vaso acá con las tres gomas del ejoplado, porque bueno, obviamente es un robo a pedido. No, por eso, hace poquito, bueno, uno pone boludez en el campo, planta por ahí para consumo de uno una sandía, unos melones, y hace poco también, venía a horas del mediodía, yo venía a la cameta y por la escuela del Matadero, la escuela 13, cruzó a dos que iban con unas bolsitas con melones, sandías, yo me supuse que era el mío, pero bueno, yo hasta no comprobar en el campo mío no podía decirle nada a la calle. Y cuando comprobé, me volví enseguida, lo agarré en el camino ahí del sueño del Tano, atrás ahí, y bueno, me rebolearon con las bolsas, salieron corriendo. Los perdimos, los perdimos, eso hace la cosa de un y medio, que yo no hice la denuncia, porque hacer la denuncia, a mí, me lleva una hora y media, ¿viste? Porque te tienen ahí mientras que te toman la denuncia. Y ellos ni siquiera están un ratito ahí demorados. O sea que uno a veces no hace denuncia por eso, porque los tiempos de uno son muy escasos y es como si no pasa nada, ¿viste? Bueno, vamos a ver qué sucede con esto de... Porque hoy cuando dijiste que la justicia está a favor de los chorros, yo te quería decir, de algunos chorros, no de todos. Porque contra los que roban mucho no hacen nada. Viste, eso no va nunca en ganas. Viste, o sea, sí que depende de algunos chorros. Pero bueno, ¿vos sos Rubén que está después pasando el paso a nivel? ¿Rubén Covato? No, no, no. Ah, ok. O sea, sos de un vivero que está más cerca de la Lucio Mancilla. Sí, yo tengo vivero Camino Espinillo. Camino Espinillo, ok. Bueno, Rubén, esperamos a ver si podemos identificar las... ¿Quién compró las gomas de Rubén? Así tengo que decir. Mirá, ahora en este momento me la oferta las compro yo. Ah, ok. El señor Chorro que se llevó las gomas de Rubén, Rubén dice, te las vuelvo a comprar, cualquier cosa, porque claro, ahora es más complicado encontrarte otra. ¿Eh? Es más complicado comprarte otra que poner tres parejas con las que ya tenés gastadas. Claro, sí, nada más vale. Bueno, Rubén, acá quedó en el expediente número 428 de Radio Cuarentena está tu queja. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Del departamento policial que tenemos, abrimos en el día de hoy con vos. Claro, después está Obras Públicas. Claro, tengo Obras Públicas, tengo todo, ¿eh? Bueno, esperemos que aparezcan. Así que esto fue el domingo. Si alguien vio a una persona con tres gomas de Rubén. Claro. Iban en dos motos. En la bicicleta. Uno en cada moto. ¿Qué dices? Uno en cada moto vinieron. Cada vez está más difícil robar, porque ir en moto con las gomas debe ser incómodo también. Claro, y bueno, y lo han visto, una bicicleta playera amarilla se llevaron. Sí. A ver si, por favor, podemos devolver todas las cosas acá, Rubén, que las quiere recuperar. Bueno, la verdad que le agradezco. Bueno, te mando un abrazo. Te mando un abrazo y esperemos, bueno, mostramos el video, mostramos todo. Así que si alguien los reconoce, seguramente. Sí, porque, bueno, eran dos cubiertas, eran como las que se ven en el video, que las que dejaron. Dos cubiertas iguales, y la otra es la blanca, de llanta blanca. Está bien. Y ahí yo le mandé la foto a ustedes. Bueno, mil gracias por hablar con nosotros. Te mando un abrazo. A ver si te. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, Rubén. Gracias. 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 Gracias.